¡El Pro es tu colegación! 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 Por bruta que me pasa la vaina, ahora tengo yo que aguantar todo esto, bicho. Ahora sí, mira qué bonita esa escuela. Todos esos estudiantes que no estudiaron y están en recuperación, se van a joder porque traigo los exámenes más malos de Litoria. Vamos a esto, que llegó el mejor profesor. ¡Ay, caramba! Los chicas tiran basura, que es el padre. Es el aguacate. Si yo no estuviera trabajando aquí, lo compro. Fue el estudiante de este centro. Yo llegué temprano porque no estaba en lo mío como ayer. Mira la pasola toda mañana. Ahora fue que me acordé, que la dejé aquí y me fui ayer para la casa. A pie. Pero yo la voy a ver ahorita. Recuperación. Eso es lo que dice ahí. Si yo no lo entiendo, está en recuperación de nuevo. Así que vamos a esto. A esperar que yo llegue. ¡Es recuperación! ¡Es recuperación! ¡Es recuperación! ¡Es troca dormiendo! ¡Rompe! ¡Revántese! ¡Que llegue a ver el estado! ¡Rompe! 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 ¿Y mi cuadrero que estaba ahí? ¿A mí? ¿Tú me estás preguntando? ¡Uy! Ya sé que me fui ayer. Yo no. Ayer. Hace como dos meses que usted estaba aquí. ¡Rompe! Escúchame. ¡Ay, mi cuadrero! ¡Muy linda! ¡Bien! Sí, muy bonito, pero como quiero estar en recuperación. ¡Pero es que seas muy guapa de la escuela! ¡Esto es lo que me hagan son! Escúchame, que le voy a hacer una pregunta a cada uno. ¡Y házame alto! ¡Que no quiero que me hagan la pasita! ¡Papie! ¡Papie! Empezando por ti. Oye, escúchame. No. La pregunta que yo tengo a ti. ¿Por qué es que tú estás en recuperación? Porque yo vacío mucho. Le tiro por poner los carajitos. Y tomo demasiada boca. ¡Ah, qué bien! Pues prepárate, que voy a tocar esas metimas matemáticas. ¡Mira! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¿Y tú por qué estás en recuperación? Eh, tú también dime. Dímelo de este lado, que de ese lado de este video no escucho. De este lado, dímelo. ¡Háblale tú! Escúchame, ¿por qué estás en recuperación? ¡Pero sé! Bueno, yo dudo que te vaya a pasar aquí, tu niña. ¿Por qué estás en recuperación? ¿Por qué voy a pasar de la escuela? ¡Ay, sí! ¿Tú crees que va a pasar de la escuela? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Silencio! No entras muy la luz, que estás en recuperación también. ¡Ah! 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 ¿Y tú por qué estás en recuperación? ¡Ah! Porque yo me voy a pasar de la escuela de la escuela. Y le falta lo de la escuela a todos los maestros, de todas mis pocas, porque yo he hecho las de la escuela. Tú ahorita la asignatura, tú la quemaste. Así que preparte, que tú vas a estar aquí todos los días, mi niño. ¡Ah! 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 Que tú eres hija de la directora, tú no deberías estar aquí. A mí, ¿qué me importa? Te traes la prueba de estudiante. ¿Y tú por qué estás en recuperación? Porque no lo soporta a ninguno. ¡Ay, caramba! ¿Y tú, niño, por qué estás en recuperación? ¡Ay, caramba! ¿Y tú, niño, por qué estás en recuperación? ¡Ah! Porque yo molesto a los niños, y le doy galletas por pila, y lo pongo a jugar conmigo. ¡Pero vamos a preguntar por qué! ¡Muy bien! Sila, y tú no me hagas preguntas. A mí no me hagas preguntas, si usted queda hacer preguntas, y se va para la luna. Porque hay gente que se junta con gente que sí le gusta hacer preguntas. ¡No, pues! Así que, espere que llegue el examen. ¡No, pues! Espere que llegue el examen. Déjame yo ir a llevar estos exámenes al mejor amigo mío, al mejor profesor que tiene este país. ¡Guau! Cuando me acuerdo de esos viejos tiempos, él y yo, cuando estudiaba, ese recreo. ¡Guau! Déjame ir a ese centro educativo a llevar estos exámenes. Espere, 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 espere. Una pregunta yo. Yo dudo que ustedes pasen. ¿Cuál sabría que ustedes pasen? ¡No, bebé! Tú que se ve yo como Marcos Yasso. Ahora sí, escúchame. Por ahí llegue los exámenes, y prepárense, porque son de matemática hoy. ¡Ya! ¡No, bebé! ¿Qué es lo que me hace usted? Porque yo no. ¿Ah, pues usted qué? Yo vine aquí a comer y no hay de dónde te da maliento. Deja que te haga silencio. ¡Háganlo silencio! ¡Háganlo silencio! ¡Bueno, bebé! ¡Vayan repasando! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡Vayan repasando mejor! ¡Profe! ¡Quiero que venga a pasar! ¡No, bebé! ¡Yo traje! ¡Profe! ¡Yo no traje el agua! ¡No, bebé! ¡Guau! Y todos esos niños están en recuperación. Yo dudo que pasen con estos exámenes de matemática que están dificilísimos. ¡Ja! ¡Esos están toques malos! ¡Ay, madre! ¡Llegaron los exámenes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Por eso que ustedes están en recuperación toditos! ¡Yo dudo que pase uno de ustedes! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡No nos venga a poner reglas! ¡Que nosotros estamos en recuperación! ¡No es porque nosotros hacemos todo mal! ¡Sino porque nosotros nos aportamos más en la escuela! ¡Bueno! ¡Así son ellos! ¡Pero tranquilo! ¡Dame los exámenes! ¡Que yo los voy a arreglar ellos! ¡Déjeme saludarlo primero! ¡Mi gran amigo! ¡Sí! ¡Yo lo quiero muchísimo! ¡Usted sabe que es mi hermano! ¡Ese es mi hermano! ¡Ese es mi hermano! ¡De los tiempos de antes! ¡Cuando íbamos a la escuela chiquitito! ¡En los tiempos de antes! ¡En los tiempos de antes! ¡En los tiempos de antes! ¡No nos contamos! 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 ¡Ey! ¡Mire! ¡Se le quedó su bulto y me dejó el mío! ¡Ah! ¡Eso es la equivocación! ¡Sabe yo! ¡Es bandida! ¡Este sabe? ¡Sí! ¡Aquita los exámenes! ¡Sí! ¡Usted no puede cerrar a mí! ¡Que no! ¡Se van a quemar a ustedes! 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 ¡Está bien! ¡Déjamelo aquí! ¡Yo te lo llevo bonito a la casa! ¡Está bien! ¡Ojalá y se quemen todos! ¡El agua! ¡No! ¡No le deseen eso! ¡Pero pasa! ¡Ojalá y se caiga! ¡Al diablo! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Venga! ¡Venlo ahí en recuperación! ¡Sigan ahí! ¡Que en un futuro van a estar como yo! ¡Así recogiendo basura! ¡Usted siempre va a comer! ¡Mira! ¡En un futuro yo voy a tener más que usted! ¡Y usted no puede estar hablando! ¡Porque usted tiene que llevar su cartón! ¡No se apuren! ¡Sigan ahí! ¡Y malcriados también! ¡Oye bebé! ¡Ya ya! ¡Dejen su bulla! ¡Que vamos a recibir el examen! ¡Dejen el recogedor de basura tranquilo! ¡Y no se meten con ustedes! ¡Es lo que les dijo la verdad! ¡Así que están listos para el examen! ¡No! ¡Prope! ¿Por qué? ¡Porque no nos repasamos! ¡Dímenos que ponen tantito! ¡Que no hemos repasado el examen! ¡No! ¡Pues prepárense! ¡Se cojan su mochila y váyanse! ¡Que mañana van a tener que volver! ¡Porque ustedes no repasaron! ¡Y van a tener menos días de vaca suena! ¡Que bueno profe! ¡Porque ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡No vamos! ¡Espárense! ¡Espárense! ¡No vamos al paz y recuperación! ¡Acoporación! ¡Acometiocón! ¡Acometiocón! ¡Recuperación! ¡Acometiocón! ¡Acometiocón! ¡Vamos a esto! ¡El mejor profesor de matemáticas soy yo! ¡Digo! ¡De todas las asignaturas! ¡Porque todos los profesores son diferentes profes! ¡Así que! ¡Vamos a esto! ¡Que tengo un examen de matemáticas para los estudiantes hoy! ¡Ay mi madre! ¡Se me olvidó el gusto de los exámenes! ¡Déjame a buscarlo! ¡Ay caramba! Hoy sí, hoy yo voy para la escuela. Voy a esperar a los amiguitos míos allí con Angie. Angie me está esperando. Yo sí estudié, pero ellos no estudiaron. La única que voy a salir de recuperación soy yo. Déjame esperar a los más muchachos porque ya estoy viendo a Angie allí. Están durando demasiado y el profesor va a llegar. El examen de matemáticas seguro no lo van a dar hoy. O si no, se van a joder ellos. Me voy a ir para la escuela si no llegan. Le voy a dar un par de minutos más. Un saludo. Un saludo. Un saludo inscribió por el pincel. Deja que el píquet me da a mí como esta masa de guayaba. Cada vez que yo paso por aquí, no tienen guayaba. Y a veces me caen todas las chiquitas, yo creo que me caen las grandes ahí. Y mirad ella ya donde me está esperando. Déjame irme para ahí, perdóname la vida. para la escuela mira hablando de todo menos de mis amigas quien viene allá la hija de la directora y ella se la quiere de edica inteligente pero se quemó no se hace lo más malas muchachas tú no sabes no estas salen más malas que todos están pero a mi amor yo lo que sé que tengo un examen asegurado yo voy a pasar primero con todos ustedes yo te apuesto que los varones se quedaron volando chuchillos y las niñas chiquitas pero yo te apuesto a ti que ya pasa como quiera porque no si está en recuperación claro que no va a pasar tú si eres bruta tú tienes la mente de un niño de un año te apuesto a mil a cien que la pasa si, 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 va papo está vivo es que están hablando ustedes de peinitos yo estoy que te voy a quemar el examen porque nosotras estudiamos ahí va mira yo no tengo yo no tengo que yo no me puedo quemar porque yo hago el examen hasta sin mirarlo yo no tengo que estudiar porque yo soy hija de la agricultura ¿y por qué te quedaste de recuperación? ah porque yo agarraba y le daba golpe a los chamaquitos lo ponía a hacer de todos los desacatos de la calle porque eso yo la quemando en este cuerpo ve lo que yo te dije ahorita esas son las más malas esas son las más malas yo no estoy malas lo que pasa es que mira silencio que yo estoy hablando con ustedes cállense la boca al lado y vamos a esperar a los otros muchachos a ver yo voy a hacer una sola cosa no diga nada ustedes no pueden hablar para allá que yo me cuento aquí un chingo a mí no se me cuente nada y ahora tú sabes ridícula ahora sí como la clase la voy a dar allá atrás la pizarra la voy a coger y la voy a llevar para allá atrás papá yo soy mejor en FIFI claro y tú me ganaste porque yo estaba pensando en el examen claro tú lo que me ganaste dos y yo te ganaste seis está bien vamos a echarlo de nuevo ven un pepe siete cero que tienes siete cero pues vamos a echarlo de nuevo y ni pisar te la estaba dejando era un solo tiro ahí está toda ajá tú me la estabas dejando pisar era ok aquí hay una amiguita que tiene un caco de sebre ok acá hay una amiguita que parece una bruja ok 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 Vamos y vamos para la escuela antes que venga el profe ya Hagan silencio todo y toque, les tengo una idea ¿Y cuál es la idea? Les voy a mostrar solamente con el celular Oigan lo que vamos a hacer Yo me sé el número de la profe de matemáticas Abro encima de lo que no te escuchas Sí, es verdad Entonces resulta que acontece que vamos a llamar al profesor para decirle Yo voy a hablar con la profe de matemáticas y le vamos a decir Que el examen de matemáticas es desonerado para que nos den otro examen Porque el examen de matemáticas Que no den el examen de española Exacto, así que vamos a llamar Primera vez que tú dijiste algo bueno Vamos a llamar Vamos a morir a la risa después Aló profe Soy yo la profe de matemáticas Yo le quiero decir que el examen de matemáticas está desonerado para los niños Sí, no porque ya como quien dice se está acabando la recuperación Y no queremos darles ese examen ya a los niños Que no se los va a dar Está bien entonces Ay, caramba ¡Caramba! 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 La profe de matemáticas no acaba de sonera ¡Uy! ¡No va la manita! ¿Usted es tu color de sonera? Usted no fue la profe Pero para el profe fue la profesora Así que vamos ¡Caramba! 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 Aquí es que se va a dar clase hoy Dejame esperar a mis estudiantes porque hoy van a recibir un buen examen ¡Vamos a esto! Tuki, toki, toki, toki Tuki, toki, toki, toki Le coge la nota aquí adelante porque la han puesto para allá atrás ¡Uy! Tuki, toki, 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 toki Tuki, toki, 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 toki Tuki, toki, 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 toki ¡Vimos a recibir el examen porque lo vamos a pasar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, mamita! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡No te quiero! ¿Cuál es la bulla que ustedes tienen? Esta es la que se iba a caer ¿Y a qué uso de dinero para acá? ¡Aaah! ¡Aaah! Les tengo una muy buena noticia ¡Aaah! ¡Yo tengo una noticia! La profe de matemática les exoneró el examen a todos los niños ¡Aaah! ¡Váyanse! 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 ¡Pásame el examen, mamá! ¡Váyanse que me quiera ahí también! ¡Oh! ¡Pues tú sabes que a los niños! ¡Sí! ¡Ah, qué bueno! ¡A los niños! ¡A ti te vas a tener que quedar aquí! ¡Así que coge el examen ahí! ¡No puedo que no pase la vaina! ¡Persime el examen rápido! ¡Yo voy a tener lo que sea ahí! ¡Dale! ¡No termine! ¡Pásame para calificártelo de una vez! ¡Préstame tú la pizzerra! ¡No tengo miedo! ¡Usted tiene que traer su vaina! ¡Mala! ¡Mala! ¡Mala y mala! ¡Tan fácil que estaba ese examen! ¡Para completivo! ¡Gracias! ¡Te me vas! ¡Pero quédese con él! ¿Por qué aquello va a hacer con eso que no? ¡Muevalo! ¡Con brisa! ¡Está bueno que me pase! ¡Que yo misma por perder! ¡Ay, caramba!